Decía yo, en el centro de convenciones estoy porque aquí sigue la vacunación, Lagarto. Ayer hubo mucha gente en este lugar, pero hoy baja un poco la demanda, al menos a esta hora, mañana fresca, que está arrancando para muchos todavía, porque recuerden, el domingo, día de elecciones, y qué pasó, no hubo inoculaciones en Córdoba, en Capital y en el interior, porque estaba todo dispuesto para el operativo de elecciones, y esto retomó ayer, Lagarto. Pero en Córdoba, hoy se van a estar vacunando, aquí en el Sheraton, en el Orfeo, en el Polideportivo Ceruti, en el Poligeneral Paz y en la Clínica Reina Fabiola. En estos cinco lugares, de 8 a 20 horas, se va a estar llevando a cabo la campaña de vacunación en el interior de la provincia, en cada vacunatorio que tenga cada localidad o ciudad. Lo importante para destacar es que la primera dosis para mayores de 18 años es a demanda. Bueno, los que tengan que colocarse la segunda dosis es con turno, claro está. Pero aquellos que hayan perdido el turno deben concurrir, en el horario que puedan, a este vacunatorio, en el Sheraton o en el Orfeo Superdomo. Allí le van a colocar a aquellas personas que perdieron la vacunación, a los que le llegaron el turno y perdieron la vacunación porque, bueno, no pudieron asistir. Ellos pueden venir aquí al Sheraton o bien al Orfeo. Reitero esto, vale remarcarlo para aquel desprevenido que no haya estado atento a la información, Lagarto. Por último, para cerrar, con un dato importante respecto a la variante Delta. Ayer y antes de ayer no se registraron nuevos casos de esta variante en Córdoba. Sí, esto es muy bueno, Lagarto. Pero el dato que te voy a dar es importante también. Se habían contabilizado hasta el momento, desde que ingresó la variante a la provincia de Córdoba y desde que se detectaron, hasta el momento la contabilización es de 128 en total. El dato es que actualmente hay 28 casos activos. Por lo tanto, hubo ya 98 altas médicas de aquellas personas que estuvieron infectadas con esta variante Delta. Cabe recordar además que de ese total, dos personas perdieron la vida en el Hospital Rawson. Y de los 28 casos activos actualmente, hay una persona, una mujer que sigue internada en el hospital de referencia, el Rawson, aquí en el polo sanitario, Lagarto. Por lo tanto, es muy bueno esto que remarco respecto a que ya 98 personas recibieron el alta médica y hay 28, reitero, que son los activos aquí en la provincia, en la provincia en general. Bueno, Andy, por fuera de esto, recién se me vino a la cabeza cuando enfocábamos la entrada del hotel, te quería preguntar, seguramente que no, pero a lo mejor por las dudas, no hay ningún movimiento de reactivación del hotel, ¿no? Para nada. Porque qué pena que esté parado semejante edificio, semejante hotel, semejante emblema, ¿no? No hay ni señas, nada. Sí, mirá, yo te voy a mostrar. Por favor, esta parte es vacunatorio, ¿sí? Por aquí se ingresa, debajo están las salas de vacunación también, porque hay una dispuesta aquí arriba y otra allá abajo, se baja por las escaleras mecánicas o por las escaleras convencionales. Pero vamos a ir hacia el ingreso del hotel. Recuerden que aquí estaba el cartel que decía Sheraton, nada, ya no quedó ni eso. Sí. A ver, nos vamos a asomar, a ver cómo está. Esto es a demanda, lagarto, como las vacunas prácticamente, ¿no? Vos pedís y aquí lo vas a tener. Primero, vamos a ver si giran las puertas. No, aquí veo que también hay una sala de vacunación, por lo tanto, no, 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 no hay nada respecto al hotel. Pero, ¿te acordás que durante el año pasado, en este contexto de crisis sanitaria y económica, también tuvimos que señalar que Falabella se iba de Córdoba? Bueno, yo te voy a mostrar ahora, vamos a caminar un poquito hasta allá, le voy a pedir a Fido que me acompañe, para mostrarte que, lo habíamos visto la semana pasada, aquí habían comenzado con trabajos, tareas de reacondicionamiento de este espacio enorme que estaba dispuesto aquí, uno de los ingresos de Falabella. Bueno, aquí están trabajando para, bueno, sospecho, acondicionar para otro local de gran emploradura. Se habían dicho muchas marcas que podían llegar hasta este lugar, que se iban a instalar en este gran espacio que tiene el nuevo Centro Shopping, pero por ahora no hay novedades, o al menos yo no tengo esa información. Sí sabemos, y es lo que mostramos, que están trabajando en ese espacio. Sí, hablaban de una tienda brasileña, que se iba... Que está en Patio Olmos también. Sí, que está en Patio Olmos también, bueno, ojalá, ojalá. Esos eran tres pisos, creo, Falabella, ¿no? Exactamente. O sea, se necesita también un local así, una marca grande. Claro, una marca grande tiene que ser. Salvo que... Que lo meten. Claro. Que se subvivida, claro. Bueno, muy bien, ahí están trabajando los muchachos. Bueno, gracias, Sandy, era una curiosidad nomás, porque me da mucha pena ver semejante hotel abandonado. Acá me pasa un dato que... Gracias, Sandy. El Sheraton está en venta en 12 millones de dólares. 12 millones, el edificio. Es que no me parece tanta guita para semejante cosa, ¿no? Es una fortuna, pero no me parece tanta plata para semejante ubicación, estructura, y debe ser con todo lo que hay adentro, completo. Bueno, entrás y funciona. Con todo el mobiliario. A mí me tocó vacunarme ahí, y es impresionante ver lo que eran los salones de convenciones, de fiestas, todos convertidos en vacunatorios. Bueno, mucha gente allí trabajando ahora, pero también me comentaban que en las habitaciones todavía está todo el mobiliario, las camas incluso tendidas, con menos mantenimiento, pero está todo intacto. Qué va, un hotel fantasma. Tremendo, terrible. Con mucha historia. Estamos hablando de 1.200 millones de pesos. 1.200 millones de pesos. Al dólar oficia. Para una cadena internacional, grande, eso no es nada. A veces nos debe interesar el destino, tal vez, o el país. Vaya, bueno, sabe. Exactamente. Bueno, 9 con 20 minutos.